Vamos de inmediato a hacer un contacto con nuestra compañera Graya Cacela, ella está desde el Poliedro de Caracas, importante información con la tolda roja, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Graya. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. En efecto, Verónica, como cada lunes se realiza en estos espacios la acostumbrada rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la primera en el año 2019, a propósito de debatir los distintos acontecimientos en el ámbito nacional e internacional a propósito de esta semana trascendental, cuando será juramentado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Supremo de Justicia. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a nuestros compañeros, hermanos, hermanas, compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido creado por nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, nuestra primera reunión del año 2019, hoy es día 7 de enero, y hoy estuvimos discutiendo algunas de las actividades que tenemos durante la semana, este mes, el mes de febrero, para ir atendiendo cada una de ellas de manera correcta, de manera ajustada a lo que nosotros tenemos que hacer. Una de las primeras actividades que tenemos es esta semana, esta semana algunos extraños voceros, analistas de la derecha venezolana, la han tratado de definir como la semana de la confrontación. Aquí no va a haber ninguna confrontación, estamos seguros. Al contrario, las cosas se han venido dando como tienen que darse. El día, ¿qué día fue? El día 5, se hizo en la Asamblea Nacional un acto de asunción de una nueva junta directiva que lo que hace es ratificar el desacato en el cual se encuentra ese cuerpo desde hace bastante tiempo. Desde el momento que el señor Ramos Aluc debió haber entregado la Asamblea Nacional a un nuevo presidente, y ese presidente, en ese caso el traidor, profugo de la justicia, Julio Borges, asesino Julio Borges, fue electo por personas que no eran diputados en ese momento. Y comenzó una situación de desacato que no ha sido corregida, y no fue corregida el día 5 de enero. Ante esa situación, nosotros tenemos la juramentación de nuestro presidente Nicolás Maduro, un hecho que está contemplado, según nuestra constitución, para el día 10 de enero. Tema constitucional, materia constitucional, la juramentación de ese día. Contempla nuestra constitución que quien debe juramentar al presidente Nicolás Maduro, en condiciones normales, es la Asamblea Nacional, pero esa Asamblea Nacional se encuentra en desacato. El espíritu del legislador del año 99, sabiamente, sabiamente, tomó en cuenta consideraciones de naturaleza política o de cualquier otra naturaleza que impidieran que fuese la Asamblea Nacional de ese momento quien pudiera juramentar al presidente de la República. Y en el artículo 231, leo textualmente, el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido, el presidente o presidenta de la República no pudiera tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso no omite interpretaciones de ningún tipo, está extremadamente claro. Y esta constitución ha puesto en vigencia este artículo, esta sería la segunda ocasión. La primera ocasión en la cual se puso en vigencia fue con el comandante Hugo Chávez, que por razones sobrevenidas, en este caso la salud del presidente Chávez, no pudo juramentarse ante la Asamblea Nacional. La segunda figura, la segunda vez, es ahora, por razones sobrevenidas, de una Asamblea Nacional que no ha podido constituirse por estar en desacato. Una Asamblea Nacional que no cumple con los extremos legales. Independientemente que esa Asamblea Nacional esté compuesta por diputados que fueron electos por el pueblo en elecciones. Es la institución la cual no ha podido constituirse, que es la encargada de juramentar al presidente. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso, el Estado no puede detenerse, el país no puede detenerse. Por eso la aplicación del 231. Y yo quiero además aclarar que cuando el espíritu del constituyente real de este artículo 231 tenía que ver con que imaginemos este escenario. Nicolás Maduro, presidente de la República, la Asamblea Nacional en manos de la derecha y ellos decidieran no juramentar a Nicolás Maduro y no se constituyeran como Asamblea Nacional. Estoy dando las razones por las cuales el espíritu del constituyente. No se constituyeran, no hubiese cuoron. El 5, se iba a entalar la Asamblea, no hay cuoron. No se puede entalar. El reglamento contempla que se convoque nuevamente, van otra vez, no hay cuoron. No se instala, no se juramenta al presidente. 231. Se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Se queda sumamente claro, total y absolutamente claro, por eso nosotros convocamos al pueblo de Venezuela, convocamos a todo el país a que este 10 de enero acompañemos la juramentación de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. un hecho absolutamente constitucional, absolutamente legítimo y cuando hablo de legítimo, hablo de legitimidad como presidente de la República para ejercer el cargo, una legitimidad que viene dada por la expresión de un pueblo el día 20 de mayo. La expresión de la voluntad del pueblo. El día 20 de mayo, en elecciones libres, transparentes, democráticas, universales y secretas, fue electo el compañero Nicolás Maduro con más del 68% de los votos. histórica votación. Bueno, ahora lo que viene a darle forma es al acto protocolar de juramentación del presidente. ¿Para qué? Para el periodo electoral que va de esa fecha hasta el 10 de enero del año 2025. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Ahora, ¿extraña es al mundo y al país que los revolucionarios y las revolucionarias respetemos la Constitución? No debe extrañar, porque siempre lo hemos hecho. ¿Extraña al mundo y al país que la oposición irrespete la Constitución? Tampoco. Desde el primer día la han irrespetado. Es más, llamaron a votar en contra de ella. Y no les quedó otra que asumirla. Lo triste es que ellos solo la asumen cuando les interesa. Si no les interesa, tratan de violentarla. Y nosotros no podemos, bajo ninguna figura, permitirlo. Que eso ocurra. Dándole cumplimiento a la Constitución, estaremos con el presidente en su juramentación. Luego de la juramentación, el presidente irá a un acto militar de reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como comandante en jefe para el periodo 2019-2025. Eso está sumamente claro, transparente. Al día siguiente, el presidente irá, ante la Asamblea Nacional Constituyente, al reconocimiento del carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, del carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eso en verdad, nadie debe tener dudas que va a ser así. Nadie debe tener dudas. La derecha, cuando hizo el intento ayer, y ustedes lo saben perfectamente, el mundo lo sabe, una derecha maltrecha, dividida, está dividida en sus divisiones. Me explico. Ya las peleas no son en la MUC, sino las peleas son dentro de los grupos que hacen vida en la MUC, o lo que era la MUC, o lo que quedó de la MUC. O sea, dentro de Primera Justicia, pelean en Primera Justicia, dentro de una cosa que llaman tribunal en el exilio, pelean entre ellos, tanto, tanto, que un grupo de magistrados, entre comillas, está solicitando la anualidad de todos los actos de ese tribunal, porque el que ejerce como presidente de ese tribunal no es venezolano, sino que es extranjero. ¿Quién eligió, o quién designó ese tribunal en el exilio, y absolutamente ilegal, ilegítimo, es Asamblea Nacional en desacato? Es el desespero. Es el desespero. Dentro de esos grupos, había los que le decían a este señor Guaidó que él debía automáticamente tomar el poder en Venezuela. pero Guaidó le dejó bien claro quién es su jefe. El primer tweet que pasó, que sacó el señor Guaidó, fue dándole las gracias al Departamento de Estado. Y a mí no me amarga en la vida que yo tengo un solo jefe, es el Departamento de Estado, dándole las gracias por su elección. Queda claro quién lo dirige, queda claro a quién le rinde cuenta, queda claro a quién él le lame la suela al Departamento de Estado. Y dentro de esos que quieren que él se juramentara ese día como presidente sin ser electo por nadie como presidente de este país y sin darle cumplimiento a esta constitución, hay también dentro de esa posición los que dicen que la cosa es hasta el 10 de enero. A eso le damos las gracias que nos dan cinco días más por lo menos. que Nicolás solo llega hasta el 10 de enero. Y dentro de ese grupo del 10 de enero están los que están fuera de Venezuela y los que están adentro que quieren un gobierno de transición, cada uno de ellos presidiendo ese gobierno de transición. Lo cierto, lo cierto del caso es que el 10 de enero Nicolás Maduro Moros será juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por un periodo de seis años y ellos seguirán en sus peleas en sus seguirán en sus peleas en sus discusiones en ver quien quien ejerce esa vocería de la derecha vocería que fue de alguna manera pues lo que llaman el grupo de Lima el cartel de Lima como quieran llamarlo fue instrumentada de acuerdo a un comunicado que ellos sacaron cuando fue el viernes cuatro viernes cuatro sacaron un comunicado juzgándole posición adelantada a la Asamblea a la Asamblea Nacional o a lo que iba a ser la Asamblea Nacional les dieron una serie de órdenes les dieron una serie de órdenes reconociendo en una de esas órdenes la incapacidad que tiene la Asamblea Nacional en desacato de alguna acción verdaderamente eficiente artículo artículo no ellos sacaron entonces en el en el numeral tres dicen numeral tres instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 lo instan si yo te insto a ti dejo que tú hagas lo que quieras que tu conciencia decida solo que yo te insto y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional nosotros hemos respetado las atribuciones de la Asamblea Nacional y por respetarla por respetarla es que exigimos que dejen el desacato y acaten la instrucción y la decisión del máximo tribunal de este país Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de la ilegitimidad de quienes recibieron esa la directiva vuelvo a leer instan punto tres instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le trans escuchen esto y le transfiera en forma provisional el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas esto es de loco es de loco desconociendo esta constitución desconociendo la voluntad de todo nuestro pueblo del 20 de mayo del año pasado pero además para todos estos argumentos como le jugaron posición adelantada en esa los pensadores el tanque de pensamiento que rodea a esa Asamblea Nacional en desacato como ya no tienen palabras que si abandonó el cargo que si es colombiano que si ¿se llama esto el otro que le aplicaron? un dictador desacato dimisión ahora es usurpador ya se les está acabando el diccionario ahora es el usurpador el usurpador Nicolás Maduro el 10 en verdad quienes están usurpando la voluntad de nuestro pueblo son ellos tratando de torcer lo ha expresado en las elecciones del 20 de mayo ahora el grupo de de Lima le da o el cartel de Lima le da instrucciones y órdenes a esa Asamblea Nacional ¿quién es el grupo de Lima? ¿quién es el cartel de Lima? ¿de dónde viene? los países que lo conforman ¿a qué obedecen? ¿dónde surgió el cartel de Lima? el cartel de Lima no es más que un apéndice de la OEA de un grupo de países con gobiernos títeres del imperialismo norteamericano que ante no les gusta el debate cada vez que había debate recordemos cuando Delcy iba ya a la OEA o cuando Jorge va a la OEA ahora en este momento Jorge Garriaza que ya no les gusta el debate entonces ellos decidieron reunirse a escondidas y crearon este grupo no dejan entrar a más nadie y quieren tomar decisiones que no les corresponde ningún tipo de decisiones porque eso no existe en ninguna parte y quieren mandar en Venezuela quieren asumir el control de Venezuela designar ellos al presidente y esto no es solo con los chavistas señor opositor usted que tiene algún nivel de conciencia ¿qué le parece a usted que un grupo de presidentes de otros países decidan quién va a ser el presidente de esta república? una grosería un irrespeto pero ese grupo va más allá del irrespeto de querer definir quién será el presidente de Venezuela uno lee esto ahora ellos hablan de crisis no en Venezuela no hay crisis en Venezuela hay una guerra contra este país una crisis que ellos definen aquí pero que desde su punto de vista los culpables somos nosotros no lo han creado ellos la guerra es contra Venezuela que impide que traigan a Venezuela el gobierno pueda traer medicinas o alimentos o pueda hacer negocios y tener acceso acceso a créditos multilaterales en cualquier momento de cualquier nivel de financiamiento como lo hace cualquier país del mundo ellos han tratado de ahorcar a Venezuela y no han podido no han podido ni van a poder le han declarado la guerra a nuestro país el llamado o el mal llamado cartel de Lima y lo último y más escandaloso de todo lo que pudo haber hecho este grupo es el numeral nuevo de nueve de este de este a defesio nueve condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región hacen un llamado al régimen régimen de Nicolás Maduro y a las fuerzas armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos en ese sentido manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la república cooperativa de Guyana aclaramos aclaramos el 22 de diciembre si se interceptaron unas naves en territorio absolutamente venezolano que no está en discusión en ninguna parte del mundo mar territorial venezolano no está sujeto a discusión en ninguna parte del mundo no es parte de las discusiones ni siquiera de los derechos marítimos que se generarían por el diferendo con Guyana es territorio venezolano como que estuviéramos aquí pues como que estuviéramos aquí es tan venezolano ese mar territorial como nosotros aquí en este sitio donde estamos en este momento y viene este grupo de Lima a decir que territorios son exclusiva de la república cooperativa de Guyana es falso absolutamente falso pero que denota esto no denota sino otra cosa que el interés y el verdadero fondo el verdadero fondo de todos estos ataques contra nuestro país contra nuestro pueblo que no es otro que el desmembramiento de nuestra patria ¿para qué? para repartírselo entre ellos pero lo más triste de esto no es que Duque miembro subpresidente colombiano miembro de la oligarquía colombiana y de los grupos económicos narco financieros de Colombia que lo han gobernado durante siglos o que Macri servil de los organismos financieros del mundo o que el dictador Temer y ahora el presidente electo por el pueblo de Brasil cuyo estandarte principal es el fascismo Bolsonaro tengan una posición no 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 lo triste y lamentable es que haya venezolanos que avalen este documento cosa que ha hecho la oposición venezolana que avalen este documento que no ha habido haya habido una manifestación de rechazo absoluto al carácter injerencista de un grupo al contrario complicidad de la oposición en este sentido no basta decir estoy en contra del punto 9 no porque además hay un hecho muy claro la soberanía no es un término relativo no es un término relativo la soberanía es un término absoluto tú no puedes decir estoy en contra del 9 pero pides que haya una intervención militar contra tu patria o estás violando la soberanía la soberanía es absoluta nuestra patria se respeta territorialmente políticamente y económicamente todos los venezolanos y las venezolanas estamos obligados a defenderla a defenderla esa derecha nada no hay manifestaciones de ningún tipo no, no, no hacen fiesta ahora sí ahora sí va a caer al régimen va a caer al régimen aquí estamos nosotros estamos en la calle el día 10 se juramenta Nicolás Maduro como presidente y el pueblo estará en la calle acompañándolo esto no es un tema de Nicolás nada más esto es un tema de este país y aquí Nicolás Maduro fue electo por una mayoría en unas elecciones que se iban a realizar el año 2018 y se realizaron en el 2018 si la derecha no participó no es culpa nuestra ¿por qué? porque ellos participaron en las elecciones de gobernadores ¿por qué participaron en las elecciones de gobernadores? ¿saben por qué? porque los que les caen a cobo a ellos los encuestadores les dijeron ustedes tienen el 90% y iban a arrasar de casualidad pudiera el chavismo ganar dos o tres gobernaciones ustedes van a ganar todas y ellos participaron y se encontraron con una cruda realidad un pueblo votando en la calle y les dio una lección ese pueblo en las elecciones de gobernadores después se sentaron y se dieron cuenta se dieron cuenta que las cosas no eran como ellos decían les decían sus encuestadores pero eso les duró poquito eso les duró poco se hicieron llamadas a las otras elecciones y ellos participaron escondidos pero participaron y no participaron en las presidenciales ¿por qué? pues si ustedes tienen 80% ustedes presentando tres candidatos podían ganarle a Nicolás Maduro tranquilamente y no participaron no participaron porque sabían que iban a perder consecuencia del triunfo del compañero Nicolás Maduro el 20 de mayo es el acto del 10 de enero fortalecer la legitimidad otorgada por nuestro pueblo en un acto de votación popular ahora con el acto protocolar formal de juramentación de Nicolás para el periodo 2019-2025 como establece esta asamblea esta constitución esta constitución votada por todos los venezolanos y las venezolanas a pesar de algunos sectores de la derecha si hay alguna pregunta por favor buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por Venezolana de Televisión muy buenas tardes me gustaría conocer primer vicepresidente del PSU el presidente Nicolás Maduro ha dado tres tareas fundamentales una de ellas creo que también la más importante es la lucha frontal contra la corrupción el burocratismo y el minimalismo me gustaría conocer de qué manera la dirección nacional del PSU se une a esta tarea y mi segunda pregunta en reiteradas oportunidades el presidente de la república Nicolás Maduro ha denunciado planes conspirativos estarían involucrados Estados Unidos Colombia y Brasil incluso lo vimos en el plan el magnicidio en grado de frustración ante un escenario violento durante este año 2019 cuál va a ser la reacción de la militancia revolucionaria gracias el compañero Nicolás Maduro es presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela finaliza el periodo que tenía hasta el 2012 2018 arranca el periodo 2019 o 2019 y arranca ahora el 2019 2025 pero Nicolás también es presidente de nuestro partido presidente de nuestro partido cuando el presidente da una instrucción a su gobierno al gobierno a los ministros sobre la lucha contra la corrupción el burocratismo y otros males que nos afectan que no solo nos afectan en lo político sino en lo humano en lo humano también se la da al partido nos las da nosotros y nosotros las asumimos como tarea de forma inmediata ahí está nuestra escuela de formación de cuadros elige en este momento compañero Héctor Rodríguez hoy casualmente Héctor presentaba las propuestas de formación de todos los cuadros de nuestro partido con instrucciones muy claras en este sentido y nosotros hemos sido críticos yo he dado como vicepresidente del partido en más de una ocasión recuerdo que estábamos en Falcón dimos una vez una rueda de prensa donde nosotros mismos denunciamos un alcalde en el estado portuguesa también lo hicimos un alcalde nuestro por hechos de corrupción y fue enjuiciado en Anzuate también lo hicimos en PDVSA lo hemos hecho nosotros desde el partido nuestro partido acompañan las decisiones del compañero presidente Nicolás Maduro primero por ser presidente de nuestro partido y repito todas estas instrucciones que él da no solo van al gobierno sino que también van al partido con respecto a los planes conspirativos hay un antídoto extraordinario para los sectores que quieren conspirar contra Venezuela es la movilización del pueblo esto no es una receta nuestra esto es una receta de los pueblos que quieren ser libres es la movilización del pueblo algunos dicen que hay que luchar por las cosas que el pueblo ha conseguido sí pero hay que luchar más por las que se pueden conseguir por las que se pueden conseguir no hay forma que la derecha invalide la construcción de dos millones y medio de viviendas eso no lo pueden borrar ni que las cubran con telas no pueden dos millones y medio de viviendas es un hecho absolutamente tangible visible comprobable palpable y además vivible si el término puede puede usarse pero ellos sí podrían parar la construcción de viviendas y no solo parar la construcción de viviendas sino quitarle la vivienda a los que ya les han entregado vivienda es luchar por lo que viene 2019 es un año no es fácil 2019 nosotros nunca hemos dicho que el 2010 ya se acabó el 2018 matriculamos y arrancamos 2019 sin problemas no 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 los problemas están ahí lo que sí tenemos nosotros es la disposición de enfrentarlo nuestro principal problema y nuestro principal frente es el económico el financiero ahí está ahí está la raíz nosotros cada vez que inventamos algo la derecha juega también y tiene un jefe que es el imperialismo y ellos la mueven en el mundo cuando Estados Unidos presiona a empresas para que no le venda alimentos a Venezuela está jugando contra nuestro pueblo esta guerra contra Venezuela tiene su origen en Estados Unidos ¿por qué? porque no nos rendimos porque este pueblo demostró que tiene dignidad porque no tiene un presidente como Duque que no tiene ninguna vergüenza de tratar de tergiversar la historia al decir que ellos le deben su libertad a los fundadores los padres fundadores de Estados Unidos que de vergüenza una falta de vergüenza absoluta del presidente Duque yo no creo que sea ignorancia en verdad no creo que sea ignorancia es falta de vergüenza porque ese ha sido el discurso y si de dignidad ese ha sido el discurso de la oligarquía colombiana toda la vida negar a Bolívar negar al ejército libertador toda la vida ese ha sido el discurso de ellos por eso yo no creo que esa ignorancia es falta de vergüenza y de dignidad y además aprovechar a uno de los amos para lamerle las botas para decirle si alguien lo hace yo lo voy a hacer primero este año voy a hacer el primero de este año que te va a adular anótame ahí es triste nosotros nos preparamos 2019 para dar toda la ojalá sea en paz además nosotros quisiéramos que fuera en paz todos los días luchamos y trabajamos por la paz de este país todos los días todos los días el presidente ha hecho uno y mil llamados al diálogo por la paz de este país diálogo no significa capitulación ni nuestra ni de ellos porque nosotros llamamos al diálogo porque no tenemos complejos y tenemos claro que no significa capitulación porque la oposición no va al diálogo porque ellos creen que es capitulación porque ellos entre ellos el que va al diálogo lo tratan de traidor porque no se puede dialogar con el gobierno hay que tumbarlo bueno aquí estamos nosotros vamos a defender nuestra revolución en paz en paz y estaremos en la calle durante 2019 es más vamos a aprovechar que no hay elecciones pareciera que no hay elecciones a menos que la asamblea nacional constituyente en su carácter supremo llame alguna elección que falte por ahí a que falte puede llamar la asamblea nacional constituyente pero no hay en el panorama no hay elecciones no hay elecciones lo aprovecharemos para organizarnos aún más los RAS miren los RAS es una cosa impresionante se lo garantizo es tan impresionante o las RAS mejor dicho es tan impresionante que Santos antes de irse las denunció antes de irse las denunció porque es la ubicación identificación de todas las calles de Venezuela todas las comunidades de Venezuela con jefes políticos nuestros al frente a quien podamos llamar y que nos pueda dar información de manera inmediata vamos a seguir organizando para defender la revolución gracias la segunda pregunta la efectúa Fabiana Ortega por Globovisión buenas tardes algunas inquietudes en torno precisamente al tema central de su discurso el día de hoy respecto a la juramentación del presidente de la república este jueves 10 de enero a propósito de la posición que han tomado algunos países incluyendo además la posición que ha tomado la OEA sabiendo que el jueves también van a una reunión extraordinaria para tocar el tema de Venezuela a su juicio cuáles serían las consecuencias si se llegase a dar este desconocimiento por la mayoría o por un gran número de países de distintas partes del mundo esto se derivaría en posibles sanciones económicas pudiese derivar también en la reducción de relaciones diplomáticas de qué manera usted considera pudiese afectar esto a nuestro país y cuáles serían las medidas que debería tomar el gobierno nacional respecto a un hipotético caso del escenario que le describo en segundo lugar desde la potestad como presidente de la asamblea nacional constituyente también quisiera sondear un poco acerca del estatus actual de este planteamiento para una nueva constitución en el país iniciamos o vamos de cara a un nuevo periodo presidencial bien sea o más allá del cuestionamiento nacional o internacional por parte de algunos sectores cuál es el estatus actual de esta redacción de una nueva carta magna para Venezuela y aprovechando en tercer lugar que usted retoma el tema diálogo en Venezuela de manera extraoficial se pudo se dijo o se dice que puede haber conversaciones entre el gobierno y representantes de la oposición qué información usted tiene al respecto es cierto que se estarían reuniendo representantes del gobierno y de la oposición gracias gracias Fabiano bueno en verdad no es la OEA es Almagro cosas distintas como ellos no pueden en la OEA es que crearon el grupo este el cartel de Lima el presidente ha sido muy claro quien dirige constitucionalmente constitucionalmente quien dirige las relaciones internacionales de nuestro país es el presidente de la república aparece en nuestra constitución la dirige él directamente con sus asesores con la cancillería pero es competencia exclusiva del presidente de la república y él habló muy claro en estos días quien se quiera ir recoja sus cosas que se vaya pero eso sí se llevan todo incluido los que tienen ahí metidos en esa cancillería no vayan a dejar aquí a Freddy llevaran y a quien es el otro que está por ahí metido en una embajada se lo llevan a ver si lo quieren allá nosotros somos un país libre soberano independiente aquí en Venezuela quien elige el presidente es el pueblo no lo elige la OEA no lo elige el grupo de Lima no no es el pueblo sanciones aquí está el grupo de esta es la propuesta que van a llevar esta es la propuesta que avala a Estados Unidos Pompeo esta es la propuesta que avala Almagro y ellos plantean aquí mira expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales ataques contra nuestra patria éxodo masivo por aquí dice una después que dicen todo esto de la ayuda humanitaria en una dice donde prohíben exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo volvió a salir del tema de asistencia humanitaria en una dicen que Venezuela la crisis en Venezuela ha ocasionado crisis en otros países no no al contrario desde otros países han generado una guerra contra Venezuela Colombia todos los países tienen sus particularidades pero la situación en Colombia es muy grave muy muy grave gravísima en Argentina es muy grave en Ecuador en este momento es muy grave en Brasil ya están convocando la primera huelga pero el problema es Venezuela que van a generar sanciones que más pueden hacernos y esto vale para todos los venezolanos y las venezolanas que más pueden hacerle a los venezolanos y las venezolanas nos van a invadir van a intentar una invasión contra nuestro país creo que les va a salir muy caro más caro de lo que ellos creen y nosotros reiteramos aquí en este partido lo reiteramos todo aquel venezolano que haya llamado la intervención militar estar en Venezuela será sea o no venezolano será tratado como enemigo en caso de una confrontación y como enemigo significa como enemigo de esta patria no enemigo de Dios dado yo no puedo defender esta patria sabiendo que tengo alguien al lado que le va a dar apoyo a los que están invadiendo este país yo tengo que actuar así debe ser y yo estoy seguro que quienes están mira esto es tan tan grave lo que ellos plantean hay una cosa que que los gringos le pusieron el nombre y digo los gringos porque son ellos daños colaterales me explico ponte que ellos estén aquí Dios dado está en el poliedro vamos a lanzar una bomba contra Dios dado pero caes tú eres un daño colateral o vamos a lanzarle una bomba contra Fuerte Tiuna y se pelaron por un poquito y cayó en cumbres de Curumo hay un error daños colaterales no hay no hay bombas solo matachavistas no 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 hay no hay se generaría una guerra que ellos saben que nosotros vamos a dar ellos saben que nosotros no nos vamos a rendir estatus de la constitución va muy bien nosotros planteamos que iba a estar en teoría dos años era verdad pero pueden ser más al menos dos años pueden ser más el tiempo que sea necesario el tiempo que sea necesario lo que sí es cierto que mientras la asamblea nacional constituyente esté en vigencia nosotros haremos respetar esta constitución y yo creo que aquello todo sea por la disuasión aquellos que andan llamando venezolanos que andan llamando intervención militar en nuestro país son traidores a la patria y la legislación contempla acciones contra los traidores a la patria mientras esté la asamblea nacional constituyente nosotros haremos que esta constitución se respete de no ser así imagínate donde estaría la asamblea nacional esa uno uno no se sorprende de escuchar al ramo jaluc cuando recibió la asamblea de decir en seis meses te vas nicolás y hoy decir todo será por la vía constitucional en qué parte de la constitución decía que en seis meses se puede sacar la asamblea nacional al presidente son las son las contradicciones entre ellos terribles contradicciones terribles lo que si puedo aclararte que no hay ninguna propuesta de nueva constitución hasta este momento hay aportes de los sectores en plena construcción las comunas ya se reunieron es decir unas jornadas extraordinarias las comunas por toda Venezuela entregaron ya sus propuestas y ahí las vamos nosotros acopiando para hacer la propuesta final en caso de ser necesario con respecto al diálogo te voy a decir algo Fabiana disculpa te voy a decir algo toda la oposición toda 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 pueden decir lo que quieran pueden decir lo que quieran quieren dialogar con el gobierno así se ha escondido esto es para quitarle las caretas a los hipócritas todos 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 mandan emisarios para dialogar con el gobierno preferiblemente escondidos son hipócritas y nosotros no tenemos problemas porque nosotros para nosotros eso no significa capitular no 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 si nosotros tenemos que hablar hablamos nuestra propuesta con diálogo o sin diálogo es el socialismo eso no lo vamos a cambiar ellos no nos van a cambiar a nosotros ahora ver si ellos son capaces de aguantar las presiones internas de su grupo imposible pero la verdad verdadera es que todos los sectores hasta el que menos ustedes puedan creer mandan emisarios para hablar con el gobierno y nosotros los atendemos a los distintos niveles ahorita en este momento en este momento ahorita ahorita están hablando con unos sectores que si yo digo aquí no puede ser ahorita en este momento tenemos nosotros los dirigentes nuestros hablando con unos sectores que han mandado mensajes vaya y hable a ver que es lo que quieran y esa ha sido nuestra política hablar con todo el que tengamos que hablar no nos afecta para nada eso de que diálogo claro la política es esa hablar 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 y después ir a votar 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 y que gane la mejor propuesta 25 elecciones nosotros hemos ganado 23 si eso fuera béisbol estuviéramos batiendo más de 900 900 y pico te lo hemos batiendo gracias la tercera pregunta la efectúa Luis Tavera por Telesur buenas tardes siguiendo la línea de su discurso el día de hoy cuál es el rol del Partido Socialista unido de Venezuela en este contexto de toma de posesión del presidente Nicolás Maduro y en segundo lugar debido a las matrices de opinión que se infundan desde algunos medios en el exterior sobre un supuesto debilitamiento en las bases políticas ¿cómo le responde el PSV a esas opiniones? gracias gracias Luis mira el rol del partido desde su creación el año dos mil dos mil seis quince de diciembre fue creado por el comandante Hugo Chávez nuestro partido como el sustento fundamental de esta revolución lo hemos venido lo hemos venido haciendo el presidente sabe que cuenta con el apoyo de todos estos hombres y mujeres que estamos aquí en la dirección nacional pero también cuenta con el apoyo de los hombres y mujeres que están en los equipos políticos estadales municipales parroquiales en las UVC en las jefes de calle en los jefes de comunidades de nuestro partido en las bases de nuestro partido nunca le hemos rehuido a los problemas es un partido relativamente nuevo fíjate fue creado en el dos mil seis apenas tiene doce años apenas tiene doce años con una gran experiencia porque ha sido parte de un gobierno cuando tú me dices el debilitamiento de de la de las bases mira creo que la mejor demostración creo que la mejor demostración de lo contrario de eso fueron las elecciones de concejales ahora en en diciembre el 9 de diciembre 27% fueron a votar 27% el 22% de esos votos Partido Socialista Unido de Venezuela casi el 22% de los votos corresponden al Partido Socialista Unido de Venezuela que tú revisas Luis las encuestas de la derecha y la más eh amiga nuestra la más cercana nos da 11% en unas elecciones Luis que históricamente no convocan a casi nadie como he dicho convocan a casi nadie estas elecciones de ahora tuvieron mayor participación por ejemplo que las de 2003 fue 2000 mayor participación en porcentaje no hablo en términos relativos de cantidad de votos porque evidentemente es porque en aquella época los inscritos eran mucho menos ahora son mucho más 20 millones de Venezuela el Partido Socialista Unido de Venezuela es una gran fortaleza no quiere decir eso Luis que no haya gente que esté descontenta que pueda manifestar algún tipo de desesperanza porque no se le cumplió una meta que tenía planteada para él para su comunidad pero eso no significa que esa persona va a traicionar a la revolución o va a traicionar al Partido Socialista Unido de Venezuela o algún partido del gran pueblo patriótico y yo creo que esas cosas a veces hacen hasta falta para probarnos a nosotros la calidad de nuestros cuadros la calidad de nuestros dirigentes mira lo más importante de una dirigencia política es que sepa darle la cara a su pueblo y compartir con su pueblo sus dolores sus necesidades sus creencias sus afectos y sus ausencias no hay nada más triste para nosotros que la partida del Comandante Hugo Chávez eso nos dio fue una puñalada en el alma a todos nosotros ¿sabes cómo logramos sobrellevar ese dolor? ¿o cómo lo sobrellevamos? estando unidos como hermanos en esta lucha por eso yo no me cansaré nunca nunca me voy a cansar de llamar a la unidad de las fuerzas revolucionarias mientras nosotros nos mantengamos unidos no podrá nadie con la revolución bolivariana nadie nadie gracias la cuarta y última pregunta la efectúa Marcos Salgado por Hispan TV buenas tardes son dos preguntas si me permite por un lado antes de que asumiera la nueva directiva de la Asamblea Nacional hubo un debate con Sordina pero que existió y se conoció incluso con posiciones públicas de que había quienes decían que no tenía que asumir voluntad popular que correspondía más allá de un acuerdo interno que ellos tenían sería bueno que asumiera alguien con más experiencia etcétera incluso se habló de que esa más experiencia estaría ligada a la posibilidad de que ellos decidieran salir de la situación de desacato finalmente asume una persona que representa uno de los partidos más virulentos de la oposición y que incluso tuvo una acción un rol importante en las guarimbas de hace un año y medio entonces se aleja usted decía antes también que la Asamblea Nacional debería salir del desacato se aleja esa posibilidad con esta directiva y por otro lado esa misma persona a la que hablamos el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló en su discurso inaugural de que se necesitaba a las Fuerzas Armadas para salir de Nicolás Maduro la pregunta es entonces cuál es la situación en las Fuerzas Armadas gracias sabe que si nosotros no hablamos de esa Asamblea nadie va a hablar eso no existe para el mundo ya ayer aprovecha tu cuarto de hora y no le dieron ni cinco minutos por eso se inventaron para darle alguna notoriedad Salgado Marco recuerda que hubo un intento de un aparato explosivo algo allí bueno porque es que si no nadie le iba a parar se había que rodear el hecho ellos mismos ellos son los violentos nosotros hacemos manifestaciones multitudinarias y ninguna termina aquí en quema de seres humanos nunca nunca tenemos elecciones y nuestra gente aguanta todas las perversiones de la derecha de amenaza se va a votar al poliedro y de Baruta se vinieron a votar aquí al poliedro ¿por qué no votaron en Baruta? por la violencia de ellos o el Chacao o el Atillo se vinieron para acá entonces para que tú veas vuelvo otra vez con el diálogo ¿cómo tú crees que se estaba llegando a eso de que ellos salieran del desacato? es un diálogo todos se sientan todos se sientan todos se sientan todos los partidos los actores se sientan y mandan mensajes que quieren hablar con nosotros es el resultado que este señor sea presidente de la asamblea en desacato burguesa deca colombiana en desacato es consecuencia de un acuerdo que ellos firmaron que estaban dispuestos a romper ojo estaban dispuestos a romper algunos de ellos eso es verdad lo que tú estás diciendo eso no es mentira eso no es mentira nosotros eso lo escuchamos mire estamos dispuestos a hacer esto tal o cual cosa nosotros quisiéramos que la asamblea nacional estuviera cumpliendo con lo establecido en esta constitución es lo ideal es lo ideal no puede haber un poder que crea que está por encima de esta constitución nosotros como asamblea nacional constituyente yo se los he dicho y lo dije ahorita en el partido somos los primeros que pudiéramos actuar según los artículos 3, 4, 7, 4, 8 todos los que están allí pudiéramos actuar y tomar decisiones lo primero que le hemos dicho es que nosotros debemos dar el ejemplo de cumplir esta constitución siempre, siempre de cumplir esta constitución y si éramos los que no quieren son ellos los que se niegan son ellos y es un ejemplo de ese diálogo que preguntaba Fabiana Fabiana si, Fabiana Ortega preguntaba el diálogo es un ejemplo del diálogo eso no es mentira lo que tú estás diciendo en verdad hubo reuniones hasta nos ofrecieron una vicepresidencia no, nosotros no queremos vicepresidencia salgan del desacato es lo que nosotros queremos que ustedes cumplan con la constitución ese poder ahorita esa institucionalidad desafortunadamente están sus autoridades deslegitimadas la institucionalidad existe la institución de la asamblea nacional existe lo que no tiene es una directiva porque está deslegitimada porque no acata la constitución ni los dictámenes del máximo tribunal de este país por ahí viene por ahí viene la cosa no por otra causa pues que dijeron que les hacía falta la fuerza armada nacional bolivariana pasaría a Nicolás no, también le faltan otras cosas esa es una de las cosas que les falta esa es necesaria pero no suficiente le falta pueblo le falta que estén unidos falta coraje responsabilidad para asumirlo ¿tú sabes que van a hacer ellos? Marco mañana fíjate que mañana fíjate cuál es el nivel de subordinación al cartel de Lima que mañana el primer punto de la agenda que por cierto me la hicieron llegar a mí de primerito no sé por qué antes que la tuviera la nueva directiva en ese caso me llegó a mí debate sobre la transición política en Venezuela ante la emergencia nacional y la pretendida juramentación inconstitucional de Nicolás Maduro el 10 de enero darle cumplimiento a esto al grupo de Lima y a su documento y al final cuando aquí pase algo que se aprieten las toercas como tienen que apretarse en algún momento no nosotros no hicimos eso porque nosotros queríamos nos obligó el grupo de Lima nadie suma responsabilidad a Hugo Chávez le dieron 49 segundos y dijo asumo la responsabilidad de este movimiento militar ah pero Chávez es Chávez Chávez es Chávez una gran diferencia liderazgo de presencia de responsabilidad de manera y si ellos están contando ah bueno también le falta ahí el otro pedacito que Diosdado y Nicolás están peleados si se ponen a contar con que Diosdado y Nicolás van a pelear si se ponen a contar que la fuerza armada los va a apoyar si se ponen a contar que solo con que los gringos digan es suficiente van a terminar secos no van a poder que se pongan a construir partidos políticos voluntad popular no es un partido político es un grupo terrorista ni siquiera está legitimado ante el CNE en primera justicia el jefe político de ese grupo terrorista está sindicado el asesinato de un niño y se fue de Venezuela huyendo y está sindicado nada más y nada menos en el asesinato del presidente de la república eso es un partido político no se parece un partido político que asuman construcción de un partido político si ellos dicen que cuentan con los gringos delen aquí estamos nosotros nosotros contamos con el pueblo contamos con la fuerza armada y contamos con una gran dignidad que no tienen ellos muchísimas gracias a todos y a todos nos vemos el día 10 de enero con Nicolás Maduro como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela 2019-2025 con Nicolás Maduro yo juro bien teníamos ustedes allí las declaraciones el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela en su acostumbrada rueda de prensa desde el poliedro de Caracas ha dicho que el próximo 10 de enero con la juramentación del presidente de la república bolivariana de Venezuela ante el tribunal supremo de justicia será expresada la voluntad del pueblo que lo religió el pasado 20 de mayo con más del 67% de los votos también aseguraba que ni la asamblea nacional en desacato ni el tribunal supremo en el exilio ilegal ilegítimo podrán impedir que el pueblo respalde al jefe de estado venezolano en este nuevo periodo constitucional 2019-2025 se mantendrá el pueblo en las calles para preservar la paz y la soberanía nacional y también ha mencionado que todo aquel que haya pedido una intervención militar en la nación será considerado como un enemigo de la patria finalmente precisaba que el gobierno nacional está abierto al diálogo en cualquier escenario siempre y cuando existan reglas de respeto así como también esto no significa la capitulación del gobierno nacional con esta información importantes temas de interés en este acontecer ya está todo listo para que este próximo 10 de enero sea juramentado ante el tribunal supremo de justicia el jefe de estado venezolano no es la información devuelvo el contacto con ustedes adelante adelante